El Instituto Nacional de Migración informó que el número de solicitudes de visitantes ascendió a 6.431 debido a razones humanitarias de los migrantes de los siguientes países, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Cuba y Haití. Al corte de las 17 horas del pasado lunes 21 de enero y tras la entrada de la caravana migrante en nuestro país, precisó que de la totalidad de solicitudes, 1.374 correspondieron a niñas, niños y adolescentes. Por nacionalidad, los adultos migrantes porvenientes de Honduras constituyen la mayoría de solicitudes, con 4.895. Les sigue El Salvador con 752, Guatemala con 643 y Nicaragua con 135, Haití con 4 y Cuba y Brasil con un nacional respectivamente. El Instituto Nacional de Migración resaltó que de los migrantes menores de 18 años, 1.122 son Hondureños, 134 guatemaltecos, 98 salvadoreños, 18 nicaragüenses, además de un brasileño y un haitiano.